sin embargo hay ciertas variables que pueden implicarte que sea mejor negocio para tu situación particular invertir en entrega inmediata versus en planos por ejemplo si tú sabes que tu situación financiera va a empeorar en los próximos meses te conviene invertir con entrega inmediata y aprovecharte tu situación de tu situación actual que es mejor que la del futuro bien por ejemplo una persona que decide que va a emprender dentro de tres o seis meses más le conviene invertir hoy día y aprovecharse su estabilidad laboral y su trayectoria antes de emprender porque el emprendimiento tiene variabilidad y la variabilidad se castiga por riesgo por tanto las tasas aumentan o rechazo en aprobaciones de crédito hipotecario otra situación donde una entrega inmediata podría servir sería en la eventualidad que tú decidas cambiarte de país por ejemplo vives en méxico y te vas a ir a vivir al extranjero y por lo tanto vas a perder una acceso a una a una a créditos hipotecarios locales en méxico producto de que ya no estás bancarizado en méxico y por lo tanto no es que no se puede invertir como extranjero se puede también pero ya las reglas cambian eso también podría ser una situación donde una entrega inmediata pueda ser mejor negocio para ti lo que no quiere decir de que invertir en planos sea menos rentable que invertir en entrega inmediata va a depender de tu situación sin embargo en qué ángulo puede convenirte una u otra Ah A a a a